Hola amigos, esta vez os traigo otro nuevo biancico como es Ya Vienen los Reyes Magos otro banchíico popular que lleva tres acordes la mayor, cuarta, tercera y segunda en el segundo traste porque con estos dos dedos con este tapáis la cuarta y la tercera y con este la segunda porque con este si queréis podéis ir jugando luego tenemos mi séptima, tercera y quinta y tenemos si menor, cejilla segunda, cuarta y tercera y otra que sería este muy fácil, ¿eh? sería, la tercera y la segunda pisada hacemos primera de ahí primera de ahí segunda pisada otra vez lo mismo cuando hacemos, ya se está en la tercera y la segunda pisada y ahora primera leire segunda pisada segunda leire y tercera pisada bueno amigos, esto lo podéis hacer en tres formas de rumba por ejemplo, lo podéis hacer en esta ya vienen los reyes magos ya vienen los reyes magos caminito de Belén y mezclay y mezclay ya vienen los reyes magos ya vienen los reyes magos caminito de Belén olé 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 ol y lo podéis hacer en las tres ritmos, vale, no obstante al final, ahora, al final del vídeo os pongo un vídeo para explicar bien el tema de la mano derecha para hacer todo esto es para hacer todos estos movimientos y para que lo aprendáis bien, yo lo haré incluso hasta con vosotros en uno de los vídeos y es la manera que lo podéis sacar este bonito oyecito, es muy fácil, venga, un abrazo a todos y abajo os pongo la letra con el acorde como siempre.